Hola gente de youtube estamos aquí un nuevo video de Clash Roya Y mira, a ser mira, hoy encontré un video que esto me llamó la atención Sobre que no sé que va a tardar un poco para que salga las nuevas cartas y la carta legendaria que acabo yo Que estuve perdiendo dudas que con eso de las cartas y todo eso Me pregunto si el mago eléctrico, ya saben, lo puedes resetear y chispita me pregunto ¿Le darán daño cuando salte todo eso? Pues estuve buscando el video y por fin encontré este video Obviamente dejaré el tito por aquí Espero que, normalmente tengo, voy a poner el título y el nombre del canal para que ustedes lo vean Obviamente, pues, si la caza, si las moscas, si youtube me digan algo malo Pero de todas maneras voy a dejar el nombre en la descripción Y voy a dejar tranquilamente que vean el video Y obviamente voy a opinar y quedarme sorprendido Continuamos con este video Espero que les haya gustado Ya está, a ver este video Creo que este es un buen intro Vamos, vamos No tengo que adelantarlo, tengo que verlo completo Solo dura 10 minutos Y ya está Dos Uno Ah, vamos Trio de mosqueteras nada más Dios Un golpe los mata Bueno, típico, obviamente Obvio porque este arresto no es Obvio porque es un dragón Yo creo que le harán daño a la caída A ver Puse a su daño A mí me quito mucha vida a la manera que yo A ver Nada malo Si de esa torre no la voy a disparar O la voy a ir vencido solito a eso Vamos a ver Boom Wow, si aguanta ese lanzarrocas Au, a ver quién va a ganar Príncipe Escudo contra él Boom Nada mal Si aguanta Ahora sí vamos a ver la verdad A ver No lo resetea Ni siquiera el salto Es como la valina No, no le da mucha pelea que llegamos Esqueleto gigante Boom Boom Gigante A ver cuánto está para vencerlo Uno Dos Tres Cuatro golpes Incluyendo Eso sería como cinco golpes El golem A ver cuánto aguanta Si quiere el mega caballero le quita tanta vida Posiblemente cuando esté más alto Si ve creo que sí le quitaría buena vida Con dos golpes más estaría Boom Vamos, vamos, vamos Quiero ver las otras demás cartas Uno Dos Bueno, sería tres por este torre lo impide El gole de hielo no aguantaría mucho Que digamos A ver Ah, si aguanta si esa torre no lo haga dar tan daño Si aguantaría A ver A ver el mago de hielo Mmm El mega de hielo si es un ponema para el mega caballero Mmm Nada más Nada más Uy, este mega caballero me sorprende La caída Además la caída Es como el mago eléctrico Pero genial A ver cuánto aguanta el mini P.E.K.K.A ¡Hala! La caída Wow Bueno, esa no me sorprende Ya es como el tiro de mosqueteras Ahora sí, la verdad P.E.K.K.A Contra el caballero ¿Quién ganará? Uy, el mega caballero tiene más ventaja Porque tiene más vida ¡Hala! Como dos Otro goble más O dos Bastará para rotarlo Entonces el P.E.K.K.A Si le da El mega P.E.K.K.A Si le daría batalla a ese caballero Ahora el gigante doble ¡Hala! Hasta lo puja No aguanta No aguanta mucho Con el lero A ver No, no hay ningún problema Para el ejército esqueleto A ver, vamos así Vamos ¡Hala! Le disparan A ese que salta ¿Cuántos disparan estará? ¡Hala! Chispito también le daría copiante Con tres disparos bastará Sí, sí, sí Sí, sí Con el IV No me imagino cuando Le dañaría si está el IV II A ver, la bruja Bueno, si ahí lo tenía que hacer ¡Doble salto! ¡Hala! ¡Los re... ¡Los re... Wow, ese mega caballero Me sorpre en serio 62 Muy bien Aguanta un guante Este teléfono ¿Aún guantes? ¿Ave la panilla? Mmm... ¡Bum! Ah, se le golpeó Un golpecito Ah, la choza A ver, vamos a ver Cómo le va No O se aguanta la choza Dos golpes Basta Ah, la torre infionada A ver, vamos a ver Si le da competencia ¡Hala! ¡Wow! Aguanta más A ver cuántos daños hace con él No le hacen nada A los ter... A los aéreos Será una difícil contra ese dragón infernal ¡Wow! El dragón infernal Ahora será la debida de ese Sí No le afecta nada No le... No Ninguna este no le afecta A la caída de los aéreos Es una lástima No es casi como el mago eléctrico Pero está a los... A ver, cuánto aguanta ese le... Ese Eso Vamos a ver cuánto aguantas De dos... O la... El golpe La de supergolpes No... Te da igual No le afecta nada Dios madre hace esa cosa Es una lástima Si su... Ahí Su PC lo había mejorado O lo había sido mejor esa caída Teníamos más ventaja Con todo golpe No es que... Cominar flechas para esa caída A ver No, no, no No va a tener cancha Solo le da un golpecito Creo A ver A ver A la bruja nocturna Conte el mega caballero A ver cómo le va Va a tener ventaja La bruja cuando huene Porque se suficienta Aguanta Pero su fusiego Le haría su trabajo Ale a las nuevas cartas No, tampoco Ah, pero el esqueleto Sí Ahí sí le daía batalla No, no tanto Son esqueletitos Ale, ese relámpago A ver Todo el 3 A ver Vamos a ver cómo le va Dios De un golpe Lo destruye esa cosa Ese sí aguantaría Creo que aguantaría Con dos golpes Le bastaría Creo No, 3 Wow Hasta veo que No solo Las cartas de ganas Va a haber Sino va a haber Una nueva actualización Creo Porque veo que Estos dos castillos No estaban así Creo que Esto será algo nuevo Para nosotros Este nuevo Parece que Supercell Los va a sorprender Cada rato aún más Para nosotros Voy a decir esto Pero no sé Quién creó este video Ahorita veré el canal Voy a darle un Superlight A este Este video Dale un Superlight A este video Amítelo Para ver Pues así Ponemos a ver La curiosidad A ver cómo le afecta Si le afecta todo Ah cañón A ver Cómo le va a este cañón A ver De un golpe Destruye su escudo No Wow Ese cañón Se aguanta De ese caballero Escudo Dos golpes Y el animal Dos golpes Cañón Contra el mega caballero A ver cómo le va Vamos Yo dos golpes Creo No, no A veces le quita Rifa No Tiene un golpe Verdugo Pero no le daría batalla A verdugo Toma De tres Aguanta Si aguanta Si aguanta A ver Pule Al cañón Pero no le afecta A lo terrestre No aéreo Pero Al menos Al menos Ya sabía Al menos Sabía esto Apuesto que todos Deben saber esto Que eso no le afecta A tanto Los aéreos No Guay No aéreo ¿Qué? ¿Cuánto daño hace? No aéreo Venga caballero Contra quien Contra quien Ah Los buenos Pero No les había Bantalla Ahora Kaira Pum Espero tener esa carta legendaria Cuando salió No hace tanto daño Cuando se mueve el fuego ¿Cuánto falta? Ya va a terminar De frío Ah No hace daño Pero freno 98 Pum Esa cual es Ay Como está todo de inglés No le entiendo Ahí No sé Por qué En su persona Le mejoró Eso Veneno Algo así Si vivía Pero no le tanto Con ese A ver Cohete Uh No me imagino Al Ibeo Una le cuesta Tiene que estar más libre Ese cohete Para darle un buen Super daño Tornando No Eso no lo fue Nada Ah Exacto No No afecta Mucho Bum Fui Ay 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 Ya me Espero que les haya gustado Este video En serio Vi este video Y me gustó Le voy a dar un super like Y me Hasta Me dio chance Aquí está el canal Se llama Los Es mi Obviamente que Él lo puso Yo no lo supe Este apenas me enteré De este video Y espero que se suscriban Voy a botar la pantalla Para que vean el título Este es el título Ven Este está en inglés Yo no lo voy a decir Porque los voy a confundir Obviamente Ya está el nombre Del canal Aquí Aquí Dale Dale un super like Aquí le doy un like Muy bien Hasta el siguiente video Y espero encontrar Otros videos Para ver otras cartas Mira Ay Aquí hay otro Por ejemplo este Este es el siguiente video Veré como voy a pelear Normalmente será lo mismo Pero posibilidad Voy a verlo Primero voy a verlo Con ustedes Porque vamos a ver Si es lo mismo O hay diferencia No Mejor no creo que sería lo mismo Bueno Hasta el siguiente video Ahorita veremos Otro video Obviamente Ya sabe Eso de Crash Royer Los más graciosos Y lo veré El siguiente ¡Chau!